Música fantasía número 28. Nombre de la música. Hada de la montaña. Autor Jay Yang. Esta música es perfecta para añadir un toque relajante de fantasía a tus proyectos. Música Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclick tiene que dar crédito al autor de la música. Música Música